Sí, como bien decías vos, desde la justicia, que seguimos insistiendo, es machista, es patriarcal. No dan respuesta a los casos de violencia hacia las mujeres en el caso de los acosos. Bueno, estamos acompañando el caso de Karen, una trabajadora del frigorífico Amancay, trabajadora precarizada, totalmente el negro, quien fue despedida ya hace varios meses por su empleador por haber denunciado una situación de acoso laboral por parte del señor Sebastián Pais. Y bueno, hicimos una movilización ya en las puertas de dicho frigorífico, del frigorífico Amancay. Y el martes, que viene el martes 26, a partir de las 11 de la mañana, desde Juntas y a la Izquierda, desde distintas organizaciones, desde el Frente de Mujeres y Disidencias de Pilar, vamos a estar acompañando, e invitamos además a organizaciones que se sumen, vamos a estar acompañando a Karen en la Fiscalía de Pilar, vamos a estar movilizadas, porque después de casi tres meses de que Karen haya denunciado esto, y encima que haya quedado sin trabajo, que no le hayan pagado ni reconocido su trabajo, no hay respuestas desde la justicia y aún todavía no la han llamado a declarar. Lo que pudimos conseguir ayer, cuando la acompañamos a la Secretaría de Género, fue un botón antipánico, un botón antipánico que necesita tener carga, crédito, ¿verdad? Y le comentaba yo a quien nos atendió, de que Karen está sin trabajo. Entonces, bueno, deberían buscar al violento, deberían hacerse cargo desde la justicia del caso de Karen, y exigimos también la reincorporación a su puesto laboral. La persona denunciada vive cerca de la casa de Karen, ¿no? Sí, tenemos entendido de que quien vive cerca es la novia o algún familiar de Sebastián Pais, y por esta razón es que Karen ha pedido un botón antipánico. Entonces vamos a estar acompañando el martes a la Fiscalía de Pilar, pero también dejame decirte que este domingo vamos a estar haciendo el encuentro regional de mujeres de la zona norte, esta vez en el municipio de Tigre, a partir de las 10 de la mañana, en la estación de Tigre, va a haber diferentes talleres, va a haber feria, vamos a estar presentando junto a Vilma Ripoll, junto a Celeste Fierro, junto a Juntas y a la Izquierda, el MST dentro del Frente de Izquierda Unidad, nuestro libro, la separación de la Iglesia del Estado, y otras charlas más, que después termina todo en una gran movilización por todo el centro de Tigre. Ahí también vamos a llevar el caso de Karen, y también pedir justicia por el caso de Magalí, la trabajadora del parque industrial que fue hace unos días asesinada brutalmente por su pareja. Lamentablemente siguen las marchas, siguen los... y los asesinatos continúan. Los femicidios crecen día a día, tenemos alrededor de un femicidio por día, y bueno, sin contarte la cantidad de casos que nos van llegando, como bien contaba yo recién, de maltrato, de agresiones, de acosos, y que la justicia hace oídos sordos a todos estos reclamos, entonces la forma de poder visibilizarlo es esto, movilizadas y organizadas en las calles. Gracias. Gracias.